¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Entonces, bienvenidos a este Subpodcast Cánada. Y después de unas merecidas vacaciones de dos meses, regresamos y regresamos con todo y la mejor actitud del mundo. ¡Claro! Pero, como siempre, me acompaña mi buen amigo y hermano Jesús. ¡Jesús, hace rato no nos veíamos! ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le haces? ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! Ah, no, ese es que chille, ese es otro, ese es un TikToker. Oye, ¿cómo has estado? Bien, Lizillo, pues aquí muy contento de regresar a conversar y sobre todo de poder compartir esa experiencia. Ya extrañabas el micrófono. ¡Claro, claro! No, sobre todo extrañarte a ti, porque el micrófono, pues tú sabes que a veces yo tengo mis en vivo, mis cárceles por ahí. No, pero es muy agradable estar aquí conversando contigo. ¡Ay, qué bonito! Hasta en un momento dado sabía que cuando grababa yo, ¡uy, estoy solito! Pero así como me pegan, digo, me da miedo estar solito ahí. Te voy a regalar una foto mía para que cuando lo se pido la tengas ahí. La tengas ahí ya. No me siento solito. Oye, pues primero explicarles que nos ausentamos, porque me han estado preguntando mucho. Me lastimé la pierna y no podía cargar nada del equipo, entonces el equipo pesa un montón y pues decidimos como tomarnos un break para que curara mi pierna. Ya está un 80% ya mi pierna, ya puedo cargar. Y pues nada, entonces ya. Ya podemos regresar a trabajar. Ya podemos empezar a brindarles toda la información de primera mano y de primera necesidad y con los expertos. Bueno, sobre todo con los expertos de poderles decir las verdades de las cosas, ¿no? Sí. Porque no estamos aquí para estarle... Porque hay algunos creadores de contenido que tienen que sacar algo sensacionalista, ¿verdad? Para que realmente... Que ya se están yendo, ¿eh? Ya se están yendo de Canadá, ¿eh? Se hunde el barco y vámonos. Ay, no, es que se hunde el barco porque ya crecieron, ya estás en otro lugar, ya hasta cierto momento, pues obvio que ya tienes un pasaporte canadiense. No, no, no. Tienes la tranquilidad. Y hay algunos que, no voy a decir quiénes, pero los están sacando ya del país y ya están hablando de otros países. Ah, bueno, bueno, claro que sí. Pues si no sacaron, ¿qué vamos a hacer? Los escogieron, los corrieron. Es como que hayan escogido. Bueno, no, pero me refiero a los que tenemos la posibilidad en la vida de escoger. Algunos, pues también a cierta edad deciden, pues, estar medio tiempo y medio tiempo en Canadá. Algunos se van, los Snowbeard, que se llaman. Se van durante el invierno. Se van durante el invierno, sí. Y mi esposa también me ha dicho, oye, Jesús, para la experiencia de los niños, y te voy a decir que a lo mejor estamos pensando en irnos fuera a tener otra experiencia de vida, sobre todo para los niños, porque aquí todos creen que es de color de rosa, una burbujita, que todo a veces puede ser fácil. Pero no, no, a lo mejor estamos pensando en irnos. Y te voy a decir, yo les digo a mi esposa que nos vamos a Filipinas. Órale. Irnos un mes o hasta un año Filipinas para que veamos realmente el contexto cultural. Filipinas es... Muy parecido a Latinoamérica, ¿no? Un presidente de América, hasta algunos hablan... Todos, para comenzar que todos los... Todos se llaman igual. Todos se llaman como en España, porque tú sabes que somos también... Sí, sí. Fueron colonizados. Española, pero hablan en inglés, pero bueno. Oye, pero espérate, espérate. Una vez, yo estoy en... Te voy a contar algo de Filipinas. Estoy en Toronto y fuimos, ya ves que mi mujer colecciona los funcos. Entonces había unos funcos bien raros, ¿no? Y vemos el nombre Juan Pérez. Sí. Literal, se llamaba Juan Pérez. Y le hablo y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Me dice, es que no... I'm sorry, I don't speak English. I don't speak Spanish. Y yo, pero pues... ¿Soy Juan Pérez? Te llamamos Juan Pérez. Sí, pero soy filipino. Y yo, ¡ay! Por eso. Y aparte la foto sí parecía latino, el brother. Entonces... Ah, bueno, claro. Bronceadito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro. Sí, pero se me hizo muy chistoso. Algunos se van a Panamá, ¿no? También. Sí, o sea, se van a Colombia. De Planeta Juan no vas a estar hablando, ¿eh? No, claro que no. Pero bueno, yo diría que es parte de la madurez y que es la ventaja. Porque una persona que, por ejemplo, si hubiera estado en México, a lo mejor yo hubiera estado pensando en mudarme y pensar en otro país. Yo la verdad estoy muy a gusto aquí. No, pero te digo, es una cuestión de madurez y de crecimiento. Algunos se cambian de provincia, ¿no? También. Pero lo bello es que este país te da la oportunidad de tener alas. Y de reinventarte a ti mismo. Y reinventarte y ser libre de pensar, de creer, de hablar. Eso es lo bellísimo de este país. Sí, sí, sí. Bueno, te digo, en mi caso personal, yo honestamente amo Canadá, amo Montreal. Me encanta. Oye, también. Creo que es una de las ciudades más bonitas del mundo. Que un día vamos a ver también dónde piensas morir. Yo creo que aquí. Exactamente. Yo también he pensado en eso. Y mi mujer me dice, yo voy a ser práctico. ¿Dónde? No sé. ¿Dónde qué haces? Ahí te quedaste. Pero bien, afortunadamente no tenemos que preocuparnos de eso por un buen rato. Y con todos los avances médicos, pues por menos rato. Pero mira, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que nos los están pidiendo mucho. Y que va de la mano con un video que acabo de sacar de YouTube. Y que es precisamente el mudarte a otro país, pero mudarte a través de una oferta de empleo. Ese es... Ha habido un boom muy grande en la pandemia. Canadá necesitaba, y todavía sigue necesitando muchos trabajadores. Y claro, lo podemos discutir y hablar. Sobre todo, yo te comparto mis experiencias que he tenido. Porque también me dedico a dar unas orientaciones. No para buscarles el trabajador, pero sí para potencializar ese empleo. Y bueno, por supuesto, aquí estamos a la orden. Y que algunos también van a hacerse residentes de ahí. Sí, eso es lo que queremos platicar hoy. Y pues vamos a empezar. Y te voy un poquito de contexto del video que yo grabé hace unos días. Fui a... Conocí unos chicos que acaban de llegar a Drummobile. Y ellos llegaron como trabajadores temporales. Entonces les hice una entrevista. El video le está yendo muy bien en redes sociales. Y por eso creo que este es un buen tema para darle un seguimiento. Pero dentro de una perspectiva y un marco, pues si no legal, con un experto. ¿Qué mejor experto que tú para hablar de temas de migración? Claro que sí. Bueno, ahora sí, como siempre digo, el diablo no es por ser diablo, sino... No te digas viejo. No, sino por viejo. No, no, no. Pero digo viejo porque yo comencé muy jovencito en esas cuestiones de inmigración. Y eso es lo que me permite tener la realidad de los diferentes programas. Y también de lo que se pasa y se vive día a día. Aparte a ti te gusta estudiar mucho. Digo, aparte te apasiona en tu carrera. Sí, sobre todo lo que me apasiona es cómo encontrarle la forma de poder... Pues bueno, las leyes están hechas para respetarse, pero también ver por dónde se va a cumplir mejor y cuál es donde podemos pasar. Y eso es lo que me agrada de mi profesión. Si me pasa una persona... Oye, señor, ¿qué vamos a hacer con este caso? Dijo, my God, ¿qué vamos a hacer? Y yo te puedo asegurar que yo no tengo la respuesta porque yo no soy un perito en todo. Pero sí, durante todos estos años he conocido a un buen criminalista. He conocido a una persona en derecho internacional. He conocido y ya... Los conectes ahí necesarios. Y usted, ¿cómo puede hacer esto para un buen plan de negocio? Y entonces ya vamos con personas que tienen experiencia a hacer lo que les llamamos una buena referencia. Pero siempre con profesionales de su tema. O sea, tú vas con los... Buscas al profesional más fregón que hay en ese tema y con él es con el que te vas a que te ayude a salir del problema, ¿no? Claro, ¿sabes que también tenemos un chico latino que a lo mejor podemos invitar acá, que es muy amable? Que una de las firmas internacionales de negocios que está acá es socio de esa firma de negocios de abogados de aquí en todo... Órale. O sea, ya es socio. ¿Sabes quiénes son sus clientes? No, es uno de los fundadores y socio también. Ah, ok, ok. ¿Sabes quiénes son sus clientes? Son los bancos y los gobiernos de otros países son sus clientes. Imagínate. Nada más. Nada más y nada menos. Y es un latino, ok. Sí, entonces... Hay muchos latinos que lo están rompiendo. Sí, exactamente. A mí mismo la ministra de turismo. De patrimonio de naturaleza, sí. De turismo. Soraya. Soraya, que va a estar aquí en unos... Vamos a invitar esos días. Pronto, pronto. Bien. Hay latinos que se han destacado y, bueno, hay que estar en contacto con ellos. No solamente con latinos, con personas latinas de acá. Ya estás aquí, intégrate a la comunidad. Pero bueno, hoy vamos a hablar de cómo se consigue la bendita oferta de empleo. Eso. Vamos a dar la cuestión. Esa es la primera pregunta. Explícanos cómo se consigue un empleo en Canadá. Bueno, el problema no es el empleo, porque empleo está. El problema es el candidato. Usted que nos está viendo es que usted está listo para que ya pueda lograr tener ese empleo. Pues hay que alinear las estrellas, ¿no? Así como ahorita la alineación del sol con la luna nos dio un eclipse solar. Oye, ¿dónde lo viste? Yo estaba en, yo fui a un lugar para que se, digo, yo lo escogí, junto a un lago, en una montaña. Y como sé que la mayor exposición iba a estar en la ciudad de Sherbrooke, me fui para allá. Ah, qué padre. Estuve en Magog, cerca de Sutton. Hay otro monte que se llama otra pista de esquí, que se llama una montaña grande, que es Owl's Head, Cabeza de Búho. Ah, sí, sí, no he ido, pero sí sé dónde. Ah, es bellísimo. Yo no había ido por allá, pero algunos amigos que han ido a hacer esquí, que a mí me gustan, no he podido llegar. Pero no había llegado, pero fui ahorita y la conocí, la vi, excelente montaña. Y a un lado está el lago Magog, ¿verdad? Ajá. Y ahí, pues, nos instalamos a un ladito. Y yo creo que voy a poner un día de esas unas fotitos ahí de mi experiencia del eclipse. Bien, entonces, si usted quiere tener una experiencia de trabajo en Canadá, tiene que tener las estrellas también alineadas. Y ese es nuestro trabajo. Hay que alinear esas estrellas y para ello, pues, hay que tener, pues, la cuestión, la cuestión primero para mí, prepararse. La preparación en el empleo que vas a estar. La preparación que vas a estar, lo que tienes que tener. Ahí yo lo tengo ya clarísimo con el agua de todos estos momentos. La clave es estar preparado. Mismo no importa los que están trabajando aquí, de alguna manera han tenido algún tipo de preparación. Ok. Ha sido una preparación que sea en relación a tu perfil, a tu candidatura, o estando en el terreno ya aquí, tocando puertas, que se puede hacer. O sea, llegas aquí de turista. Sí, pero depende qué experiencia quieras tener. Ok. Ve las experiencias de los que hemos invitado o de nuestros colegas, amigos de creados de contenido que han venido de turistas. ¿Cómo ha sido la vida acá? Que ellos mismos dicen, no se la recomiendo, ¿no? Sí, es lo que dicen. Sí, 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 no, la misma gente que está aquí de turista y los que son reales y te dicen, pues no, está muy feo estar aquí. No es que esté feo. No, sí está feo. Está feo porque... Sí está feo, porque no puedes acceder a muchas cosas. Entonces... Exacto. Y el sistema canadiense no está hecho para estar dilegal. No, no. Las cosas como son. Tienes razón, porque en Estados Unidos sí se puede. Sí, se puede vivir bajo el agua aquí, ¿no? Aquí no. Tal vez en Toronto un poquito, pero aquí no puedes ni sacar ni la licencia. Porque esa es la belleza de este país, porque está reglamentado y cuando hay reglas y hay orden, uno vive mejor. Cuando hay desorden y no hay reglas, uno vive... Excepto Toronto, que es un caos. No, no, también, pero pues es una gran demanda también que hay en Toronto. Sí, no, pues es la ciudad más grande de Canadá. Y también hay buenas oportunidades de empleo también, por también el costo de vida. Siempre en la vida hay una... Hay bemoles. Sí, o sea, no hay nada, no hay nada perfecto. El lugar perfecto es donde usted está a gusto, está feliz y se siente realizado. Pero entonces, ¿una es desde tu país? Prepararse. Preparar. Preparar toda tu candidatura, si estás al exterior. La otra, si estás acá. Pero obvio, si estás acá, que estás con un estatuto. Es decir, que te vengas, o sea, o que tienes un permiso de turista. Bueno, puede ser también de turista, va a ser un viaje de prospección. Pero puede ser un visa de estudiante, de idiomas, visa de... No, no, pero estamos hoy hablando específicamente de cómo conseguir una oferta de empleo. Bueno, yo te comentaba que si tienes una visa, si tienes una visa de estudiante, una visa de trabajador... No, de trabajador, no, de... Vaya es más fácil, ¿no? De estudiante también puedes conseguir fácilmente un trabajo. Sí, sí, sí. No, pero ven... O sea, haz de cuenta, Juanito, que nos está viendo en Colombia o en México... Que está al exterior. Que está al exterior. Él dice, pues yo quiero trabajar en Canadá, ¿cómo le hago? Bien, para mí, lo primero que tiene que saber es cómo está aquí reglamentado y cómo está organizado el trabajo en Canadá. Y usted tiene que informarse, y eso se le llama la CNP o el NOC. En inglés sería el Knowledge Occupation Professional o la Clasificación Nacional de Profesiones. Hay un cuadrito de cuatro letras. Ahorita es de cinco letras porque ya le dieron más especificaciones. Pero lo importante es que usted tiene que saber cuál es su NOC, ¿sí? ¿Cuál es la clasificación en Canadá? Porque en esa clasificación va a encontrar los prerequisitos que en Canadá se necesitan y las funciones que hace. Voy a decir, Hernández, pero es que yo hago de todo un poco. Ah, pues entonces, ¿cuál es su NOC? No puedo meter la mitad de esta y mitad del otro. En una aplicación de trabajo debe estar clarísimo tu NOC. Es decir, tu especificación. Porque si tú lo sabes específicamente, sabes qué estás buscando y sabes cómo te pueden contratar. Entonces, tu hoja de vida es que la vas a poner de chile, de mole, de dulce. Pues no siempre va a funcionar. En una general, sí. Pero para una oferta de empleo tienes algo tan específico. Incluso siendo carpintero, siendo... Tienes, o sea, por ejemplo, si yo veo... Hay que definirlo. A través de Jornes Quebec. Ahorita me vas a explicar qué es eso. Si yo veo una oferta de empleo de ellos que dicen necesito evanistas. Hay un NOC. Hay un NOC para todo. Para todo hay un NOC. Y necesitas cubrir... Ser un especialista en ese NOC. Exacto. O tener la experiencia o tener la formación que va a permitir que tú seas el candidato adecuado e idóneo. Ok. Entonces, digamos que, bueno, si quieres agarramos el primer punto. Yo de todas maneras lo estoy preparando ya y lo voy a sacar. No, perdón. Ya salió, ¿verdad? Ya salió. Ya salió. En el mes de mayo salió nuestro webinar especializado para la cuestión de la potencialización del empleo. ¿Qué es lo que quieren? Alinear las estrellas. Pues vamos a hacerlo como potencializarlo. ¿Y cómo le podemos hacer? Pues, primer lugar, sabiendo su NOC. Claro, que si usted dice que tú eres enfermera, pues tú vas a querer llegar a ser enfermera. Pero, wow, nos calmamos un poquito el asunto porque las credenciales de enfermera no van a ser fácil obtenerlas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a buscar un NOC que no sea enfermera, pero sí en el sistema de salud, de cuidado, de atención. Y entonces es ahí donde muchos se van a perder porque dicen, pero yo no quiero ir a trabajar de asistente de enfermero. No quiero ser enfermero. Pues sí, señor. Pero un día cuando usted a lo mejor sea residente o logre esas credenciales que a veces no son fáciles de obtener. Pero bueno, ese es un detalle. Lo importante primero es conocer. Otra cuestión importante para conocer cuál es y preparar el idioma. In your case. Pues no. Well, do you speak in English? I do. Pero fíjate, estos chicos llegaron sin idiomas. No, no, pero estoy hablándote de la mayoría de las personas que tienen que alinear las cosas porque mismo las personas que están aplicando en el jornal que ve en la cabeza, si tienen un idioma básico de francés, les va a ayudar. De hecho, ellos yo creo que dijeron que tienen un poquito de francés. Ellos, ellos, bueno, lo que me dijeron en la entrevista que tuve con ellos fue que no hablan nada de francés. No, pero depende del tipo de trabajo. Ellos son de ventanas, hacen ventanas y puertas. Bueno, entonces, si una persona está buscando una cuestión de un empleo y están buscando un trabajador y va para ventanas, obvio, Luis, que tú, si quieres, llegabas a esa entrevista con un poquito más de francés, en el caso de Quebec, te van a contratar más fácil. Claro, te suma puntos. Exacto. Si no hay nadie, si no hay nadie, o a lo mejor el perfil de ellos. Bueno, ¿cuántos candidatos había? ¿Cuántos candidatos había? Cinco mil. Espérame, espérame, Luis. Estamos hablando de cinco mil candidatos, pero obvio, más la pirámide es baja, más difícil es llegar a la especialidad. Y si esos cinco mil, si tú le hubieras puesto un poquito más de francés, vas perfeccionándolo. Entonces, saber la profesión claramente, tener claramente dónde está tu idioma e irlo perfeccionando, siempre va a ayudar. De hecho, te acabo de estar en un salón del empleo y estar en una firma que contrata toda la área de la construcción de ingeniería. Y claramente dijo, señores, si usted tiene un poquito de francés, estaba, y lo voy a sacar en los videos, o ya lo saqué. Ahí decía claramente, en inglés me decía, y en francés me decía, señor, si usted daba un poquito de francés, y yo casi, casi lo estoy contratando. O sea, está alineando las estrellas, porque con tus amigos que vinieron por, que me quedan en la cabeza, es más o menos de suerte. O sea, ellos dicen que tenga paciencia, pero no es cuestión de paciencia, es de suerte realmente. Porque imagínate que cinco mil tienen paciencia. Luis, ¿crees que van a contratar a los cinco mil? No, pues no, contrataron seis de todos esos. Exactamente, o sea, la situación es que yo no quiero ser uno de los seis de esos cinco mil. Yo quiero ser yo, una persona que sea candidata y que pueda venir. Entonces, para mí sería ese sector. No sé, Luis, estás muy ocupado, porque es que hacemos una pausa. No, 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 ¿sabes qué? Es que estamos grabando hoy cuatro episodios y ya llegó una de las invitadas. Entonces, nada más para que le conteste. Que le digas que sí. Por eso le pasé el teléfono para que le contestara. Pero no, 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 este es un tema que está muy interesante. Oye, entonces, bueno, eso sería uno de los... Te puedo decir varios tips, pero entre otro puede ser que muchos se van por la hoja de vida canadiense. Uy, sí, pero espérame. ¿Para qué quieres una hoja de vida canadiense que le hagas al estilo canadiense si vas a trabajar en la área de colocar ventanas? Claro. Esa hoja canadiense no te va a servir, sino que solamente sirve cuando tienes básicamente específica una oferta de empleo. Ok. Entonces, porque la hoja canadiense no te va a dar la solución a la contratación. Entonces, la preparación es algo muy importante porque conocer el mercado de trabajo, a dónde vas a caer cuando llegues a Canadá, va a determinar esa admisibilidad. Entonces, bueno, esos son los elementos que hay que preparar, investigar, saber sus credenciales, saber tu NOC, para saber cómo se pueda presentar. Porque es toda una ciencia tener la cuestión del LMIA, la aceptación, ya que tú como empleador necesitas algo específico. Tu trabajador tiene, a lo mejor que no es tan específico, sino es general. Y entonces, en medio tiene que haber el gobierno que lo va a aceptar y tiene que haber esa relación entre los dos. Y si no hacen match en el NOC, están descalificados, entre otras cosas. Ah, ok. Pero bueno. Ok, pero entonces, específicamente, ¿qué es Journeys Quebec y qué es Quebec en la cabeza? Bueno, Quebec en la cabeza es uno. ¿Es lo mismo? Mira, el gobierno de Quebec en particular está subvencionando a las cámaras de comercio. Ok. Y subvenciona también a organismos que ayudan a las empresas. Ok. Quien les paga a ellos en sí es el gobierno. Entonces, toda empresa que busca trabajadores dice, usted no sabe cómo hacerle, porque es un pequeño rompecabezas. Entonces, aquí está un organismo de la Cámara de Comercio o de Quebec, en este caso es Quebec en la cabeza. Entonces, Journeys Quebec, la Cámara Metropolitana de Comercio de cada ciudad, ellos tienen organismos que les van a ayudar. Entonces, como empresa, pues yo no sé, yo no quiero pagar una firma privada, ya el gobierno subvenciona. Es más, ¿por qué van las empresas ahí? Porque tú, como empleador, tienes que pagar mil dólares. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque es parte del estudio del tratamiento. ¿Para obtener el LMIA? Para obtener tu trabajador. ¿Es mil dólares o tres mil? No, mil dólares. Ahora, si tú pagas una firma especializada, te puede cober como tres mil dólares. O sea que, te hubiera llegado el trabajador y a lo mejor la empresa ya gastó unos cuatro mil dólares. Entonces, por eso esos organismos le pueden ayudar a facilitar esa cuestión de reclutamiento. ¿Ok? Y que están más en contacto que una agencia de reclutamiento. Pero bueno, una de las opciones que es ahí, tú me estás hablando, es como el 1% de las personas que van a poder trabajar en Canadá bajo esa categoría. Bueno, lo que pasa es que yo me estoy basando este episodio del podcast en el video que acabo de hacer. Entonces, son como las dudas que quisiera despejar para nuestra audiencia, más como técnicas, ¿no? Que no toquen porque yo no soy un experto en migración. No, no te preocupes Luis, pero yo te quiero decir que en las áreas de empleo, en las cuestiones de los reclutadores, pues de las cámaras de profesionales, nos han explicado y nos han dicho en el terreno cuál es el mayor porcentaje de aceptación. Y no son precisamente por esas, sino que quieres que te lo diga cuáles son. Sí, 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 por favor. El 80% de todos los trabajos disponibles no están publicados. ¿Tienes que buscarlos o cómo? Están, todos son ocultos. Es decir, el 80% se pueden obtener vía un contacto, vía a una red que usted tiene que crear o ha creado en la cuestión de su profesión, de su gremio, en conferencias, en organizaciones, en grupos de Facebook, de WhatsApp. O sea, que se metan aquí en Quebec, que busquen los grupos de Carpinteros Unidos en Canadá, pero obviamente en inglés o en francés. Exactamente, ya comenzamos con el primer asunto que hay que preparar. Claro, claro, no vas a buscar Carpinteros Unidos de México en Canadá porque no existe. No, pero existe la Asociación Latinoamericana de Ingenieros aquí en Canadá. Por eso, pero son para temas muy específicos. Específicos. Exactamente. Entonces, ahí ya tendríamos que tener claridad en decir yo hacia dónde voy a dirigir. Es más, hay organizaciones internacionales y de Canadá para hacer una red de contactos. Ok. Entonces, si tú llegas a una cuota, haz un pago. Ajá. Haz un pago, no sé, de 50 dólares al mes, 20 dólares al mes. ¿Y usted de qué área es? Del área de gráfica. Ok, nos reunimos con una conferencia con todos los especialistas gráficos de Canadá. Cool. Ahí tú entras y vas a tener los contactos de todas las personas de área. Y si tú haces match, si estás en contacto, es que les colabores. Oye, estás haciendo un proyecto gráfico tal. Yo lo sé hacer. Yo te colaboro. Yo te ayudo. ¿Qué va a hacer esa persona cuando busquen un grafista? Pues te va a referir a ti. Claro. Yo lo conozco. Es mi cuate. Es mi cuate. Es el coco número uno que las personas dicen, bueno, ¿y quién me va a dar una referencia canadiense? Y ahí la tienes. Claro. Y la tienes desde tu país. Entonces, es súper importante meterte en los grupos de tu profesión. Ese es uno de los elementos. Son cinco. Uno es la preparación. Otro, podemos decir, es la cuestión de tener tu red de contactos a hacerla, que te va a ayudar. Y el otro elemento es saber dónde buscar. Si tú me dices, yo voy a buscar y todo el mundo va a aplicar en Quebec en la cabeza. Sí, pero espérese que va a ser uno de los cinco mil. Seis de cinco. ¿Cuántos? Seis de cinco mil. Seis de cinco mil que lo van a aceptar. O sea, ¿cuál es la probabilidad? Y con suerte, porque ellos no solo, a ver, no sabían francés, pero tenían sus canales de Facebook donde presentaban todos sus trabajos. Ellos tenían su portafolio muy bien documentado. Ese es lo que les valió a ellos. Sí, es lo que les valió. Esa es la parte que es la que le damos de redes. Ya ahorita en redes no es tanto que usted haga una bonita hoja de vida. Sus situaciones, tener su carta profesional en sus redes sociales. Su portafolio de trabajo, ¿no? Su portafolio de trabajo bien claro, bien definido, qué es lo que se va a usted a lograr. Esa es la mejor hoja de vida que puede tener. Y se fijan más en eso ahorita, ¿no? Claro. Que en un currículum. Claro. Aunque yo he escuchado que hay muchos youtubers que dicen, pues, este es la mejor currículum canadiense, currículum a la canadiense. Uy, pero ¿quién lo dice? Pues no sé, youtubers. Mira, lo dice... ¿Y quién más lo dice? Y lo dice... Y de este... Bueno, ya estás viendo la realidad, Luis, que no es la hoja de vida en sí que te va a dar a ver las puertas del trabajo. Es tu portafolio práctico. Y algunos que van y hasta pagan para que le hagan un hoja de vida. Pero, pues, ok. Pero ¿en relación a qué? ¿A qué oferta de trabajo? Y parte de la asesoría es decirle su perfil número uno en cuestión de redes. Y las redes son su LinkedIn. Ahí está. Tengo bien organizado. Su Facebook profesional. No vas a meterle ahí cuando estás en la fiesta ahí después de un party ahí que echaste ahí con las cervezas y con los amigos compartiendo lo que quieran. Tu página profesional, tu LinkedIn, tu Facebook page. ¿Enfocado a qué? A tu empleo, obviamente, ¿no? Pero, exactamente, pero va a estar enfocado a la oferta de trabajo que tú estás haciendo. Si tú estás siendo como carpintero, vas a decir todo lo... Si tú ya buscas en el mercado global, que esa es la profesión que están buscando, tienes que adaptártelo a ello porque es lo que van a detectar mismo. Google lo va a detectar, ¿sí? En un buscador. Entonces, Facebook lo va a detectar. Entonces, eso es lo que tienes que hacer y preparándotelo para que entonces te encuentren. Si no, no te van a encontrar. Claro. Allí no se encontraron porque tenían perfilado eso. No, no, no. Ellos fueron, que quiero que me expliques, es lo que sienten. Ellos fueron en Journes Quebec. ¿Qué es Journes Quebec? Journes Quebec es también una, digamos, organismo que se ocupa de ser la reclutación de personas que organizan una misión. Entonces, vámonos de búsqueda a entrevistar a estas personas que lo hacen en algunos lugares, en otros hoteles, en algunos lugares especiales. Entonces, llegan ahí y hay una, ya después de que fuiste seleccionado. Online también, ¿no? Al online. Algunos son online, algunos son en persona para verlos. Y entonces, hace una filita de espera. Ya son las entrevistas para verte tu reacción. ¿Cuál es la situación que tú piensas si quieres tu capacidad de adaptación? Porque no es solamente lo que sabes hacer. Ya cuando llegas a ese nivel, no es lo que sabes hacer. Ya lo que sabes hacer, ya lo vieron. Sí, es tu desenvolvimiento. Pero es que realmente esta persona va a aguantarse y va a quedarse acá porque a lo mejor depende el nivel de trabajo. No va a venirse con la esposa. Es que ellos se vienen con sus mujeres y sus hijos. Pero eso es otro tema, que es la NOC. La NOC baja de un que le llamamos a B en cinco cifras del NOC. Es un TER bajo, que es un TER abajo de tres, que puede ser cuatro o cinco. Entonces, en este caso, ya no va a funcionarle para que vengan. Entonces, a ver, aguanta tiempo, 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 tiempo. Para que no me pierda. Ya me estás enredando demasiado. Ya está mi cabeza y los números por acá. Entonces, a ver, Jornet Quebec es del gobierno, el cual te ayuda a... Es un organismo que ocupa hacer el reclutamiento de personas. Enlaza empresa con personas. Y tienes misiones en Latinoamérica, tienes misiones... En México, en Centroamérica, en Colombia, en Perú, en Haití, en varios lugares. Ok, excelente. Ahora, la NOC ya me explicaste que es la clasificación del empleo. Ahora, tú ya tienes tu empleo y tienes tu NOC y quieres traer a tu familia. ¿Qué es la NOC más específicamente? Ah, bueno, te quiero decir que en el 2021 el gobierno sacó una nueva NOC, una nueva clasificación de profesiones. Y esa nueva clasificación de profesiones es claramente no solamente tu título. Pero tiene puntos cada... No, 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 no. Esa es una clasificación. ¿Qué numerito es tu profesión? Hay un numerito. Ajá. Y en el 2021 la nueva... La cuestión es no solamente tu experiencia de trabajo, sino también tus diplomas, sino también tus conocimientos, tus experiencias. Y lo que nuevos están sacando son tus responsabilidades que vas a adquirir o que has tenido. Ok. O sea, un NOC es muy completo en relación para decirte cuál es tu posición y eso va a determinar el número que tú estás realizando. Y que algunos NOC son más bajos y tienen mejor salario que un profesional que puede tener... El NOC también va relacionado a tu capacidad de salario y de experiencia que te van a pedir. Ok. Entonces, bueno, es una cuestión solamente técnica que, pues, es parte del trabajo de un profesional llevarte a cuál es esa clasificación de ser. Pero, por ejemplo, ¿cómo te afecta a la hora de querer hacer una residencia permanente? Ah, bueno, perdón. O traer a tus familiares. Ah, bueno, obvio. Entonces, estamos hablando de lo que se llama aquí el TER, ¿verdad? Ajá. Lo que estamos diciendo. No entro más en cuestiones técnicas. Pero hay el 0 que vienes como director. Hay el 1 que vienes como profesional. Hay el 2 que vienes como técnico, tecnólogo. Y hay el 3 que... Entonces, sí, son clasificaciones. Son clasificaciones. Son divisiones dentro de tu perfil, de tu número. Hay la clasificación de puerto que vas a ser la posición que vas a tener. Y los TER, digámoslo así, que van a ser clasificados abajo de 3, ya no van a poder traer a su familia. Un chofer de camión. Ok. Un campesino. Pero yo he visto que los de camión son los que más pueden hacer todo aquí. Sí, pero no son en su familia. Pero yo lo vi. Es un tel 4. Lo vi en muchos videos que han hecho. Uy, claro, puedes venir aquí a trabajar, pero tu esposo no viene. No, pero que te dan la residencia permanente por ser camionero. Pues sí, te lo pueden dar porque hay programas especiales, pero no significa que va fácilmente moverse la familia. Ok. Entonces, la NOC más baja, ¿cuál sería? ¿Qué tipo de empleo sería? Pues es, hay diferentes. No, la NOC, la NOC como tal, es un grupo de clasificación nada más. Ajá. Puede ver en el área industrial, de recursos humanos, de finanzas, de agrícola. Entonces, es una serie. Ahora, el nivel puede ser directores, subdirectores, etcétera. Y dentro de cada uno de esos cuadritos, vamos a ver cómo se clasifica tu TER, ¿sí? Entonces, en el TER tú vas a ver exactamente si es el TER 1, 2, 3 o 4 o 0, ¿sí? Ok. Entonces, ahí tú ya vas a ver, entonces ya podemos saber, de acuerdo a tu TER, que tú lo buscas, ¿sí? En la clasificación del 2021 tú buscas y dice cuál es tu TER, de acuerdo a tu NOC, tu NOC y tu TER. Ok. ¿Cuándo? Un poquito más claro. Ya te voy entendiendo, ya te voy entendiendo. Entonces, ¿puedo venir como trabajador calificado, bueno, puedo venir como trabajador temporal a trabajar en el campo, pero no es lo mismo ser el que recoge el maíz, el que hace pruebas genéticas con el maíz? Ah, güey, ese es un TER 1, porque eres un ingeniero en genética. Ok. Pero estás en el campo y si tú eres coordinador de los chicos de la jornada, entonces coordinador es un TER 3, ese sí se trae a su familia. Ah, ok. Pero si tú eres el que recoge los tomates, no está dentro de su familia. Entonces, cuando una persona está como agrícola acá, me dicen, yo no, no, es que yo me quiero traer a mi familia. Pues habla con tu patrón, es que te puede cambiar tu TER, o sea, que subas un poquito arriba de tu área, pero un poquito más. Y si subes un poquito más, ya entonces entras para que venga la familia. Oye, entonces, ¿las clasificaciones más bajas tienen alguna aspiración o pueden llegar a tener una residencia permanente o es prácticamente imposible? No, precisamente lo simpático aquí con la nueva clasificación, para eso se busca esa situación, es para ver el trabajador que tenga mayor demanda. Puede que tu TER sea bajo, pero por ejemplo en la provincia de Quebec hay programas que son para trabajadores manuales. Ok. Entonces, ¿qué significa? Que a ellos las características no le van a necesitar un nivel de idioma más elevado como un profesional. A un profesional le pueden pedir hasta un B2 y a un agrícola hasta le pueden pedir un B1 nada más. ¿Pero por qué lo van a seleccionar? Porque está en una categoría que se le llama trabajadores manuales. Y los trabajadores manuales son en demanda aquí. Lo que significa que entonces es factible que se pueda hacer ese tipo de selección y pueden venir. Creo que todavía estás pensando como en clases. Es decir, yo soy clase 1, clase 2, clase 3. Sí, sí, sí. En eso es precisamente lo que estoy pensando. No, no, no. Puede ser de la clase 3 baja. Más baja, pero hasta arriba de la clase. Pero puede ser invitarte porque es una alta demanda. ¿Cuántas personas aquí en Canadá quieren trabajar en el campo? Dime. Muy pocas. Casi no hay. Entonces, obvio que yo necesito trabajadores en el campo. ¿Qué voy a hacer? Pues te vas a hacer campesino. Incentivarlos. Incentivarte que te quedes. Entonces, no significa porque estás en una clasificación baja. Puede ser. En Ontario son los waves. Son las olas, las áreas que pueden invitarte. En el área de la construcción. Hasta en Ontario. Hasta los ilegales les han dado residencia. ¿Por qué? Porque no hay gente que trabaja en la construcción. O sea, cada provincia también va a tener regulaciones de acuerdo a sus necesidades. Y te voy a facilitar que tengan la residencia. Y ahí puedes ir jugando, ¿no? Tú a lo mejor soy, oye, en Quebec no entro, pero entro en Ontario. Exactamente. Y ahí entramos en acción para que dices, ¿cuál es tu futuro? ¿Y cómo pueden ver eso? Ah, bueno, eso solamente es hecho a la medida. Es tu situación personal. Y es un experto que conozca los programas de provincia. Y la cuestión de las clasificaciones de los trabajadores. O sea, pero entonces, por ejemplo, yo ya decidí que voy a ir a Quebec. Ya fui al Journals Quebec. O antes de ir al Journals Quebec, ¿tú consideras necesario, y no lo digo por vender nada más, sino contactar a un especialista como CICanada para decirme, oye, aquí estás parado, esto es lo que puedes aspirar? Obvio que es como un doctor, ¿no? Si te duele la cabeza, puedes ir a la farmacia y te comes unas aspirinas y ya. Pero si el dolor de cabeza no se te quita, pues vas a buscar al doctor para que te ayude. Si usted está buscando y ahora sí que está buscando empleo y no lo han llamado, pues obvio que hoy necesita alguien que lo apoye si quiere realmente lograrlo. Porque no precisamente es el programa de trabajadores, es el único programa. No hay muchos. Ahorita estamos hablando de este. Bueno, hablamos de este, pero en este caso, ¿qué te va a decir el doctor? Bueno, pues mire, el problema no es realmente el dolor de cabeza, es porque usted tiene un problema en el estómago que le está afectando, o en la uña que le está afectando. Entonces hay que verificar todo eso. Conclusión, en este sentido, nosotros tenemos un estudio que le llamamos una optimización al empleo, que lo puede encontrar en CICanada.com, optimización al empleo. Y no es caro, es bastante accesible, que lo tenemos con 50 dólares, porque ¿qué vamos a hacer? No le vamos a hacer un acompañamiento, pero sí le vamos a hacer una evaluación. Un perfil, ¿no? Oiga, ¿cómo está su NOC? Le facilitamos eso, ¿no? Para saber. Oiga, ¿cómo está la situación lingüística? Eh, qué interesante. ¿Cómo usted puede llegar? ¿Cómo está la situación de sus credenciales? ¿Por qué no? Porque estás enfermera en tu país, o eres ingeniero, o eres abogado, vas a poder trabajar aquí, en esa área. O sea, les dices... Hay que ver la credencial. La neta. Pues, lo que es. Y no le estoy buscando empleo. Estoy tratando de alinearle las estrellas para que comprenda la situación, por un lado. Y por otro lado, pues yo creo que también, si quisiera, hay otro paquete especial, que bueno, ya será de cada persona. Lo acompañamos. ¿Por qué no? Porque usted puede decir, es que ya me metí en Jornet Quebec, o Quebec en la cabeza, y no me salen, o en otras plataformas, y no hay nada. Pues, señor, pues te saco una sillita, y espérese, porque quizás nunca lo van a llamar. ¿Sí? Porque, pues, señora, usted trabaja en la educación, quiere ser educadora, pero no tiene el idioma. A ver, ¿cuándo cree que le van a llamar? Sí, no, pues nunca. Y sobre todo lo que están llamando a quienes son, son trabajadores manuales, el que hace ventanas, el que hace cosas. Y te voy a decir aquí una cuestión, que pues es la realidad, y a veces, aunque duela, pero te voy a decir que, de los que vienen aquí, en la, que ve que en la cabeza, se regresan la mitad de ellos, en menos de un año. ¿Pero porque no consiguen la...? No, porque son los mejores en su país. Ok. Y los mejores, los mejores en su país, es que son jefes, o son los trabajadores. Los jefes. Luis, que tú seas el mejor, en el área de diseño y trabajo, y que tengas un jefe, que te está diciendo, es que si no, si se pone esto, y pongo, y tiene que estar todas las horas, y vengas a las cuatro de la mañana a trabajar. Después de un año, ¿cómo vas a decir? Luis, es la realidad. Pero pues, te aguantas si consigues la residencia y... Ahora, ese es el otro asunto. Es que los que vienen a trabajar, y vienen así, sin familia, ¿es que ellos quieren quedarse en Canadá, Luis? Pues algunos sí, otros sí. Le preguntaste a tus amigos si quieren quedarse. Sí, ellos se quieren quedar acá. Exactamente. De hecho, a uno de ellos, tú le llevas el caso a su esposa. Bueno, qué bueno, menos mal que estoy trabajando ahí. Pero bueno, la mayoría no tiene la visión de quedarse, porque voy a ver a probar, si me gusta. Mando mi lana, construyo mi casa, y tanto me regreso. Y como ya vi que ahí no me gusta, porque me ponen a trabajar de trabajo, pero soy el, 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 ¿cómo se llama? Casi casi el esclavo de la empresa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, me voy. Sí. Oye, me quedan dos preguntas rapidísimo, porque ya tenemos que cortar. No, 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 no. Esta, esta es esta. Aquí ahora te estamos estrenando. Ahora te la hago yo. Preséntala. Sí, pero no la ven, porque está en cámara. Mira, ven, pásale para acá. Sí, no, dice no va a salir. Dice que no pasa, pero tenemos nueva productora. Nueva productora, estamos aquí, nuevo set, nueva productora, nuevos ánimos, y bueno, ¿no? Vamos a presentarlo. Ven, te vamos a presentar, mira. Bueno, nada más para que saludes. No se ve todos los días, solamente para que digan que aquí está. Ahí está, Ya se asomó, ya se va. Como buena profesional detrás de cámara, no le gusta salir al frente. Oye, rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Dime. ¿Cómo funciona el tema de los convenios con otros países para los trabajadores agrícolas? Bueno, hay varios convenios. Yo le recomendaría solamente que en México hay un convenio que no pueden trabajar más de un año, solamente ciertos números de meses. Otros son más de un año. Por ejemplo, los de Guatemala. Entonces, son trabajadores temporales. Pero funcionan a través de las secretarías del trabajo. Para buscar el empleo. Sí, usted puede buscar directamente dos opciones. O va con las secretarías del trabajo o Luis, que vayan a buscar directamente con las granjas. Aquí. Claro. Es la cuestión que nos impulsamos mucho. Bueno, hablamos uno de la cuestión de la preparación. Hablamos de las redes. Hablamos también de cómo buscar, porque ese es un por ciento. Otro por ciento es que usted hable directamente. La otra es cuestión de cómo va a hacer frente al empleador en la entrevista. Cuando tú ya contactas a una empresa, cómo vas a responderle, que es también parte de la preparación. Entonces, muchas personas a veces ahí van para abajo. Usted puede tocar a un empleador y también saber... No, no puedes tocar a un empleador. No puedes. Tocarle la puerta. Tocarle la puerta. Tocas al empleador, te meten al bote. No, aquí no puedes tocar nada. Tú sabes que cuando yo venía, no sé si puedes decir eso, cuando yo vine aquí a Canadá y iba con unos amigos de Farra y estaba en mi época de andar buscando novia y todo eso, yo dije, pues voy a un stripper a ver a las chicas bailar y todo eso. ¿Andabas aventando billetitos? No, sí, pero nada más vea. Oiga, pero no, no, tocar. ¿Qué le pasa? Le llamo a la policía. Imagínate. Está cañón. Hasta las strippers son sindicalizadas. Aquí no puedes tocar y hacerles nada. O sea, y sonríe, le pagas más. No sonríe, chaval. Ya no le pagas, se dio la media vuelta. Oiga, señorita, pues... Oye, ya vámonos, ya vámonos. Pero a ver, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Si alguien quiere hacer tu... Hay mucho tema que hablar. Entonces te puedo decir claramente que sí se puede alinear las estrellas y puede usted buscarse porque hay hasta bases de datos gratis del gobierno. O sea, hay que entregárselas para que ellos busquen a los empleadores. Oye, además de que tú tienes tú tienes convenios con algunas reclutadoras, ¿no? Tenemos convenios con algunas reclutadoras. También ponemos ahí nuestras ofertas de empleo y si les llaman, qué bueno. Pero bueno, el asunto es que CICanada.com, ahí busquen la página. En las redes sociales también CICanada.com. Un análisis. Un análisis, una potencialización que le llamo yo. Ver los puntos importantes para que usted sea invitado y aumente su potencial. Y si no es invitado, pues busquemos un plan B. O sea, 50 dólares para que te hagan el estudio. ¡Se ha regalado! Sí, claro. Obvio que no van a hablar con un especialista. No, no, pero tú mandas tu documentación y te regresa tu evaluación. Y te mandas tu evaluación y alguien se sienta contigo para explicártela. Y si tienes dudas, te decimos qué otras opciones podrías tener. Excelente. Y eso está muy bien para empezar, ¿no? No, claro. Tenemos, claro, lo ofrecemos porque ya tenemos detectado bien las necesidades. ¿Y cuántos años de experiencia tienes? Pues ya vamos a cumplir este año nuestro 28 aniversario. Dios mío, ya estás rojo. No, pues igual, ¿no? Todavía los rojos, fijaros, los cerros. Los cerros y todavía reverdecen. Reverdecen, hombre. Oye, Say Canada en todas las redes sociales. Facebook, Twitter. Twitter también tienes, ¿verdad? Twitter, sí, también. Instagram, que es donde más activo. TikTok y YouTube. Así que no se lo pierdan. Tienen los 6 Responde. Tienen mucha, mucha información de mucha valida. ¿Cómo se dice? Claro, claro. De validez. De mucha importancia. Mucha importancia. Es que estaba en el value. Mucho valor. Mucho valor. Mucho valor. Claro. Es que estábamos hablando ahorita en inglés con unas personas y entonces se te cambia el chip. No es cierto. No me acordaba la palabra. Jesús, muchísimas gracias. A mí me encuentran en todas mis redes sociales como Canadá desde adentro. Y acompáñenme a recorrer este maravilloso país llamado Canadá. Jesús, muchas gracias. Es un placer haber regresado contigo a hacer estos podcast informativos. Y ya nos hacía falta, ¿no? Porque ya. Claro, ya nos hacía falta. Y sobre todo para irles dando a las personas no solo los tips de trabajo, sino otras opciones que hay para llegar a la residencia. Combatir la desinformación que está cañona. Pero gracias a Dios. Eso era otro tema. Gracias a Dios. La gente escucha mucho este podcast. Así que a toda esa gente que escucha este podcast le mando muchos besitos y muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!